A mí no te he visto acá, sin pueblos que voy pasando ¿Saben en dónde está? ¿Por qué me la están pegando? Díganle que ando en San Juan yo y voy ¿Por qué me la están pegando? Yo te seguiré buscando en esta tierra a la media En esta cintacolo agueta con una pachigana morena Yo me sento acariciando un beso Carita amore Ahora para iré a buscarme en esta campano y pereza ¡Vamos! ¡Vamos!